Bueno, arrancamos con Mariano Campodónico, el hombre que pasó por todos los clubes de la fútbol argentino. Tiene varios ascensos. Tiene varios ascensos, cerca de los 40 años, creo que estaba en talleres en los últimos tiempos. De la escalada, ¿no? Y claro, ahí está, Mariano Campodónico que arrancó su carrera en Banfield, ahí para convertirle a San Lorenzo de Almagro, en cancha del ciclón. Ahí está, bueno, grande a Campodónico, buena gente. Pero le ponemos Bersuit, que es Hinchalanú, Cordera, y tiene gola de Batro. Ah, Batro, Batro, Batro. Está bien, está bien. Es el jurito cruz, mirá. Va cruz, parece que le va a pegar, Ruggeri que lo marca, la saca hacia atrás, y viene Campodónico para quemar el arco. A nomás que le salió, no sé. El vigen aparece, vuelta de Ruiz, que uno que volvió, y muy querido por la gente del Taradro, señores, va a hacer un lindo gol. También contra San Lorenzo, en un partido que va a perder el Taradro, dos por uno. Y Erviti, que nació en San Lorenzo, más potencia es esto. Tremendo gol, no lo grita por su pasado cuervo. El gol entonces de Walter Erviti, mientras aprovecha para mandar un abrazo grande al Pacha Cardoso. Pacha Cardoso. A el hombre de Vene, que es siempre Planeta Gol. ¿Cómo no? Es siempre Planeta Gol, así que le mandamos un abrazo grande al Pacha. Lo que ha dicho que disfrutó el programa de Chiaver, y está atento entonces para ser técnico en qué momento. Jesús Dátoro, era ayudante de Turco Azar, si no recuerdo mal. Sí, claro, claro. Jesús Dátoro, ahí está. ¿Qué tipo tenía el ángel en este momento? Era el de Cunefacciones, y claro, mirá como todo el mundo esperaba el centro, porque tenía, ayer lo decíamos, cabeceadores tremendos. Y acá, Dátoro, en este champlazo largo, segundo palo, se clava hacia arriba, un 3-0 al Rafa. Bueno, aparece, se hacía un papelito Fernández, señores. Contra San Lorenzo, apertura del año 2009, papelito, vamos a sacar un lindo gol, el Uruguayo, que va a ser esto. Bumba arriba, travesaños, pica ahí adentro, un muy interesante delantero. Mientras nos escribe Sergio, del segundo piso, dice que se aparece un gol de 10 días, jugando para Banque, renuncia al canal. No, no hay goles de Diego Díaz, no, grabado, no hay goles de Diego Díaz. En blanco y negro había uno, pero en fotos. Sí, y era una práctica cinco contra dos. ¿Qué es lo que era goleador? Padre Diego, un gran conductor, jugando a fútbol. Este es el golazo que Javier Zanetti le hace hacer a Fabio Radetti. Ahí está Pupi Zanetti, si no recuerdo, debutaba con la camiseta de Banque, lo era uno de los primeros partidos, jugaba en la cancha de Boca. Esto decía Javier Zanetti. Sí, claro, claro. Y ahí mostró, en la definición, toda su, a ver, toda su bonomía. No quiso hacer el goleador. Eso que lo hiciera Rodaelli porque era más seguro. Bueno, va a aparecer Rubén Ramírez, Tito Ramírez, marcando un gol contra Colón. Lo que hace falta entre dos. Y mirá que linda definición al primer palo. Bonito gol, de un hombre que también jugó en Colón. Ahí está entonces Rubén Tito Ramírez. Ya le digo que se viene una segunda, una tercera parte de tatuajes porque están mandando tatuajes de todos los equipos. Acá el amigo Alejandro Matuada dice, yo me hice el primer tatuaje a los 43 años, no hay edad, muchachos. Bueno, lo bancamos entonces al amigo Matuada, Alejandro, que nos manda también su tatuaje. La panzales tiene tatuajes de subido en parte 5, no hay edad, no hay edad, no hay edad, no hay edad, no hay edad. Vamos a ver a Jairo Patiño. Qué buena definición de Patiño, contra Argentino Juniors, un 3 a 2 de golf y ahí abrazado. Era Jairo, ¿no? Viene el colombiano que recibe con pierna izquierda y empala la bola, tirándola por arriba y un mando que hace una fuerza acá. Bueno, señores, vamos a aparecer ahora marcando Rodrigo Palacio un gol contra Racing y para el taladro vestido de naranja. Miren lo que va a ser, ah, qué lindo, pase el taco. Doble taco, sí, doble taco. El gol lo termina siendo Rodrigo Palacio, una muy buena jugada. Ah, y ese, ah, si eso, me parece. Doble taco. ¿Arnández? ¿Arnández la asiste en el último taco? El gol hace Rodrigo, y el primero también, porque hay doble taco, mirá. Ah, me parece que Moncho Fernández, Moncho Fernández, sí. Moncho Fernández, había doble taco, no se abre el primero, el gol es de Rodrigo de Fulga. Bueno, y el último, para todos mis avances, que nos recuerda con, no, ¿este es Lujambio? Lujambio, sí, José Miguel Lujambio, ahí me estaba adelantando en la garrafa. José Miguel Lujambio, uno de los besos que por el final lo rompió, la discusión. Hacía goles casi todos los partidos. Acá tira un sombrero y el zurdazo abajo para un 4-1 de Vanjeel a River, que fue una de las goleadas más memorables para los hinchas de Vanjeel contra un grande. En cancha de Vanjeel, a la noche de un domingo, Vanjeel lo va a jugar con ese goleazo de Rufa. Muchos hinchas del taladro deben tener un tatuaje de Garrafa Sánchez, señores, que hace este gol olímpico frente al gol. En la, en la, en el gol, en la historia de Garrafa Sánchez, señores, cerrando el segundo paquete de goles de Vanjeel. ¡Pausa! ¡Quédate! ¡Ya volvemos!